Una historia de lobos Una mañana un viejo maestro le contó a su discípulo acerca de una batalla que ocurre en el interior de las personas y le dijo, hijo mío, la batalla es entre dos lobos dentro de todos nosotros, uno es malvado, es ira, envidia, celos, tristeza, pesar, avaricia, arrogancia, autocompasión, culpa, resentimiento, inferioridad, mentiras, falso orgullo, superioridad y ego, el otro es bueno, es alegría, paz, amor, esperanza, serenidad, humildad, bondad, benevolencia, empatía, generosidad, verdad, compasión y fe. El discípulo lo meditó por un minuto y luego preguntó a su maestro, ¿Qué lobo gana? El viejo sabio respondió, aquel al que tú alimentes.